¡Sí! ¡Igual verde! A ver... Está loco, ¿eh? ¡Pero señor! ¡Pero señor! ¡Te fuiste de tu territorio! ¡Invadiste el territorio del enemigo! Es un rey invasor. La música me inspiró. Pará, chicos. Pará, me parece que merece que todos, todos, todos nejos. ¡Córrense la pista! Dejen la pista limpia para Mauro. Por toda la pista ahora, ¿eh? ¡Pista limpia! Va a ser el último. Y cierra él. Ella es la campeona defensora del Nana Nana. Él quiere venir a romper el título 3. ¿Será destronada? ¡Robárselo! Toda la pista despejada. Para el señor Mauro. ¡Déjame!